¿Pensando en comenzar tu propio negocio? Queremos ayudarte a materializar ese proyecto, ofreciéndote el microcrédito que necesitas para adquirir ese local comercial, remodelación, compra de vehículos o herramientas para desarrollarte como empresario. Te financiamos hasta el 100% de lo que solicites con la tasa de imprés más baja del mercado y hasta 60 veces para pagar. Nuestro compromiso con el emprendimiento es fortalecer el desarrollo productivo de la nación. De esta manera, ¡crecemos todos! Banco Ciudadano, circula contigo siempre.